¡Vamos, Feliz! ¡Vamos, Feliz! ¡Y se camina en Brasil! No, no se puede ser tan bueno en esta vida Más amor te devuelve las estires Hay amores que te amargan esos necks Y me llevan de mentiras ahí Tú me contiste en un mundo de fantasías Y ahora entiendo que jamás así lo dirás Aquí está la puerta delante mi vida Voy a romper todas tus cartas de amor Para que no te desviste mis sentimientos Voy a quemar la última foto que te doy Y que las cenizas se las lleven bien todo Voy a romper todas las victorias de amor Y solo te desviste un ratito de arreglo Voy a saltarte a fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre no te dé una goza De su heredad Y ves ahí Y solo te desviste un ratito de papá Me voy a romper con tus cartas de amor Para que no queden huellas de mis sentimientos Voy a quemar la última foto que quedo Hasta que mi sangre no quede nada más De tu heredero Y me voy a romper con tus cartas de amor Y me voy a romper con tus cartas de amor Y a un tiempo que quedo Y a un tiempo que quedo